Las autoridades de comunicaciones y transportes visitarán Cancún a inicios de julio para tratar de solucionar el conflicto entre los permisioneros del servicio turístico y los choferes del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo. Federico Domínguez Zuluaga, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT, dijo que los actores se necesitan sentar para analizar caso por caso porque cada lugar tiene sus propias particularidades y peculiaridades. Los gobiernos federal, estatal y de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, buscarán ordenar y modernizar los servicios de transportación en el principal corredor turístico de América Latina, tras varios brotes violentos en los últimos meses. Hay que atender todos los problemas y los vamos a atender puntualmente. No hay ninguna contraposición, simplemente es un tema de aclarar los puntos, analizarlas y escuchando a las partes y cada uno precisarle qué le corresponde a cada quien. Rechazó la posibilidad de revisar el padrón de concesiones para reducirlo porque los permisioneros tienen todas las concesiones que existen y no hay por qué quitarle a nadie, siempre y cuando cumplan las normas y disposiciones vigentes. Federico Domínguez refirió que es posible regular el autotransporte federal, pese al conflicto, que niega que lo sea, entre taxistas y concesionarios federales que se disputan una derrama de alrededor de 250 millones de dólares que deje esa actividad. En fecha próxima estaremos por acá para tener una reunión con todos los diferentes actores del autotransporte, los concesionarios federales nos están pidiendo que vengamos, la gente de policía federal nos está pidiendo que vengamos. Yo creo que será a principios del próximo mes, estaremos por aquí. El directivo de la SCT puntualizó que aquí conviven, como en todos los sitios turísticos del país, incluso en la Ciudad de México, concesionarios federales con taxistas que poseen adjudicaciones estatales y no prevé que haya algún problema. Tras de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.